La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha visitado el Camino de Miraflores del Armijo, un antiguo camino de viñas que ha sido incluido en el proyecto Pagos del Cherri, una actividad incluida en el programa de ayudas previstas en la Estrategia de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. En esta visita guiada por técnicos del programa, le han acompañado el primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de turismo Víctor Mora y el responsable municipal de infraestructuras David González. Esta visita guiada viene a completar la jornada de formación en materia de emprendimiento para el colectivo de mujeres emprendedoras en el sector enoturístico del entorno de Sanlúcar, celebrada el pasado mes de febrero, en la que se dio a conocer el proyecto Mejora y Acondicionamiento Paisajístico del Camino de Miraflores del Armijo, de Sanlúcar de Barrameda, en el marco de la ruta por los viñedos de la comarca de Jerez. Esa estrategia que se ha ejecutado en el Camino de Miraflores del Armijo pertenece a una de las actuaciones para el desarrollo del enoturismo en la localidad. Precisamente la gestión de Carmen Álvarez como alcaldesa pretende potenciar la actividad turística basada en los recursos endógenos y enoturísticos como motor de desarrollo económico del medio rural, con especial atención al turismo verde. Asimismo, con esa actuación se busca ampliar la oferta turística rural existente dentro de las rutas del vino del marco de Jerez. Para consolidar el proyecto, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha invertido 299.946,24 euros, que proceden del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Federleder, cofinanciada por la Junta de Andalucía, y la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz. Con esa aportación, el consistorio ha procedido al arreglo de firme del camino, la instalación de señalización y la siembra de arbolado para poner en valor este vial. El primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, ha explicado que este proyecto les hacía mucha ilusión porque hace que Sanlúcar destaque por su potencial de turismo sostenible y ecológico. Desde Turismo este es un proyecto que nos hacía mucha ilusión porque ya hace en torno a dos años que veníamos trabajando en la realización del mismo. Sanlúcar destaca por su potencial turístico y hay mucha demanda, pero claro, además de hablar de la gastronomía, del patrimonio cultural, también tenemos que hacer referencia a este tipo de turismo sostenible, el ecoturismo, que tiene tantas oportunidades, y hoy aquí tenemos una visita en la que vienen desde las orientas empresas turísticas, empresas también del sector del vino, para potenciarlo. Y desde aquí se podrá hacer rutas tanto a caballo como en bicicleta, como andando, y además queremos continuarlo. Y hay un proyecto pendiente para que continuemos por el Tignado y además que se siga este tipo de turismo. Así que un día importante para la ciudad, un día en el que el turismo vuelve a estar en boca de la ciudadanía de Sanlúcar y una oportunidad nueva que se genera para la creación de empleo. Por su parte, Carmen Álvarez ha felicitado a su primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de turismo, y a los trabajadores del área por el trabajo realizado en ese proyecto. En esta ocasión visitar este camino del Armijo, que la verdad que se inició en la legislatura pasada. Tengo que felicitar a mi primer teniente de alcaldesa y delegado de turismo porque la verdad que es un verdadero placer visitar esta zona y poner en valor el turismo, que es algo muy de Sanlúcar de Barrameda, muy de los sanluqueños, que es el trabajo en la viña, y se está asociando con el turismo para que sanluqueños, sanluqueñas y personas que vengan de fuera tengan aquí otro tipo de alternativa al turismo más de ciudad, al turismo urbano. Se trata de que vengan a paseos en bicicleta, que vengan a caballo, que vengan a pasear, a ver la viña, aquí se ve perfectamente desde este camino la desembocadura del Guadalquivir, se ve Xipiona, se ve rota la Sierra de Cádiz, o sea, tenemos un verdadero privilegio en esta comarca de la costa noroeste. Y Sanlúcar de Barrameda tiene un potencial grande que ha sido muy poco explotado durante años atrás y precisamente con la labor que se ha hecho el arreglo de este camino que digo que viene que la anterior legislatura, junto con lo que hay proyectado para seguir, como decía el delegado, en el camino del Tiznao, y hace poco que también arreglábamos la cañada del Amarguillo, creo que podemos conseguir poco a poco tener un turismo más sostenible que es lo que vamos buscando, en busca de una ciudad amable y más sostenible con el medio ambiente. Este precisamente es un turismo que tenemos que poner en valor desde la administración que gobernamos. Y la verdad que estoy contenta y vuelvo a felicitar al delegado porque en esta ocasión coincidimos con este modelo de turismo totalmente.